Este es un 2012 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un turbo cargador. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Sistema de filtración de aire. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.